pero si un dispositivo con internet bueno pues chécale porque aquí te voy a dejar todo lo relevante a este super encuentro para que estés muy informado, incluso puedes seguir el minuto a minuto o inclusive el partido en vivo a todo color, vamos a echarle las ganas para que los enlaces estén muy chingados así es que señores bienvenidos, vamos a tratar de sacar un partido agradable y que gane el mejor señores me voy a concentrar porque el día de hoy tengo ganas de ganar con los diarios rojos el Cruz Azul es un equipo muy bien valorado, muy fuerte, así es que en cualquier momento nos pueden meter gol y no quiero que ese sea el caso del día de hoy, además miren, creo que los colores están muy chingones para que no haya ninguna clase de confusiones durante el desarrollo de este encuentro vamos, vamos, vamos Estrada Uy, le apreté el botón de pase filtrado pero como le tiró el machetazo con el jugador, el jugador brinco Ahí la tiene y es clara Uy, me quieren hacer garras, están yéndose por todas, por todas Se ve en el tiro de esquí, pelota que cae directo a los puños del arquero Ojo con este pase y ahora, ese buen cintro Estrada Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Siguen con la posesión de la pelota Jugada desperdiciada, rechazan la pelota También nosotros podemos, así es que truchas Lleve el córner, la pelota que tuvo miedo cuando dio los puños del arquero Grompossi puede ser Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad Rafael Baca Sácalo, sácalo, sácalo Manejala Y lo dejaron pasar Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito Es cuánta plasticidad Yo quería sacar los jugadores, pero Qué control espectacular, pero ¿A dónde tiró la pelota? Kevin Escamilla Fernández Javier Güemes Estrada Cuidado que pueden terminar en gol Mantiene la pelota y se acerca Buen balón en el segundo palo Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio Kevin Escamilla Fernández Cuidado con esto y puede ser Se convirtió en un muro el muchacho Qué bien que le ha quedado la pelota Rafael Baca Controla la pelota y sigue Busca uno en quién apoyarse Buena pelota entre líneas, hay chance Ha topado bien esa pelota Fernández Felipe Pardo Qué manera de perder el balón Javier Güemes Javier Güemes Estrada Fernández Fernández Estrada ¿Será que se viene el gol ahora? Qué elegante para quedarse con el balón Parece que ha confundido los colores de la camiseta Avanza con la bocha atada Han regalado la posesión Ahí se viene, la va a tener Aplausos señores, brillante asistencia Odecan solo Uy, uy Qué hecho este guardamita Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador Y el público ya se hace sentir Me explican cómo regalan una pelota así, por favor Ojo por fuera, son peligrosos Javier Güemes Rafael Baca La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos Que nadie puede convertir el gol Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Felipe Pardo Ahí tienen una buena oportunidad de contra Uy, qué malos pasos estamos dando Qué malos pasos Y saca la pelota hasta el otro costado Yoshimaru Tun Grompossi puede ser Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Estrada Atentos que hay falta La siguiente no va a ser advertencia verbal Vamos, vamos ¿Cuándo va a hablar el árbitro? Toca un compañero Se ha cruzado y el disparo no pasa Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba Ha estado muy bien el guardamiento en ese córner Fácil recuperación del balón Pase bastante peligroso Sigue adelante buena conducción Ha conseguido despejar la pelota Ah, mis jugadores, 100 bolas Ya se nos queda el portero Esto logra, esto, esto, esto Uy, yo quería dejarlo en el lugar al otro Estaba esperanzado que se la pasara para que marcaran fuera el lugar Ok, ni hablar, ni hablar de error Error tremendo Y es que seguimos con el partido 1-0 Y bueno, señor Duan, sí rápidamente al segundo tiempo Esperando cambiar esta situación que no nos agradó mucho Pero en fin, así es el fútbol Y bueno, sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Pierden el balón Hay peligro en el pase, ojo Alvarado Impresionante lo de este arquero Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa El córner que llega al área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Cuidado que puede terminar en gol Ahí va la pelota y pinta bien Cuidado con esto y puede ser Tiro de esquina justo al pelota Que cae directo a los puños del arquero Y le pega Esa pelota que lleva desvío Fíjate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Esto se dice, son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Se ha cortado la jugada Y vamos fabricando esa jugada Que nos podía dar el gol Pero en el último pase Que yo creo en mente Pues lo pararon Adrián Aldrete Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ahí va, habilitado para definir Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Le queda todavía media hora El compromiso Ahí van los jugadores Paseando el balón De un lado a otro de la cancha Se les nota tranquilos Atentos que desde ahí Le puede pegar Ojo que se puede venir la contra Esa pelota es buena Cuidado Gran pase puede ser Transporte el balón Uy no estamos Señor así como estamos jugando En serio que Parece que queremos perder Rodríguez Tiene mucho espacio Para la banda ahora Ojo con este pase Y ahora Elías Hernández Enorme la recuperación del balón Era buena la intención Pero les cortan el balón Y supera su marcador Que no se le olvide la pelota No más Alexis Canelo Pase bastante peligrosa Esto puede terminar en gol En 20 minutos Se termina todo Javier Güemes Hay peligro en el pase Ojo Ahí tiene el empate Casi Ahí está el técnico Tratando de hacer lo posible Por llevar el resultado A su favor Adrián Aldrete Yoshi Mario Tun Elías Hernández Elías Hernández Una pelota Que lleva cero Peligro para el arco Rival Elías Hernández Vamos, vamos, vamos Fernández Llega cortando bien Y recupera Rafael Baca El equipo que mueve el balón En su campo Tranquilo Con seguridad Es que la victoria Les está ayudando A mantener la calma Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios Necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Gana técnica Es en... Qué buen servicio Lo deja de cargar gol Gran instinto Sin el resultado Que esperaban Cuidado Que pueden terminar En gol Fernández Esa pelota Esa pelota que lleva De viva La buena Señores Fallar una oportunidad Nunca es bueno Pero es que Este le ha fallado Estrepitosamente Qué lejos Le pegó del arco Es un genio Pasando la pelota Este equipo Está contando Con el apoyo De su público Para empatar Aún les quedo tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre ayuda A empatar Los partidos Pero Lo están intentando ¿Será que se viene El gol ahora? Ahí está Levanta la bucha Buen despeje Enamorando Con su fútbol No falla un pase Les están pegando Un paseo Sobre el final Ojo Que no le pueden Sacar el balón De encima Y ese es otro pase Bueno ¿Cuánto llevan De estos muchachos? La verdad Que el día de hoy Están inspirados Interceptando el pase Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Bueno Último hombre Seguro que va Para Roja Esa va a ser Tarjita Roja No me sorprende Último hombre Ahí va Los pelotos En el área Ha estado Sensacional Se viene Un tiro De esquina Con un gol Pueden terminar Ya con el partido Corner Al corazón Del área Y la jugada Que no se concreta Y bueno señores Pues así terminó Este resultado De este super encuentro Yo me paso A retirar Pásenla bien Y vamos a la que sigue Adiós Bye Bye Bye